Un hombre acusado de ultimar a otros dos el pasado 20 de febrero en el sector Hermanas Mirabal admitió haberle dado muerte pero alegando que lo hizo en defensa propia. Se trata de José Iván Betances, quien al momento de reconocer que disparó y mató a Udallio de Jesús Remijo de 33 años y José Agustín Concepción de la Cruz de 44, negó sin embargo que le hubiera robado un celular a uno de ellos, como se ha informado. Intento de homicidio, don. ¿Pero qué fue lo que pasó? Defensa propia. ¿Defensa propia? Claro, me quería matar. ¿Pero tú le habías robado el celular? No. ¿Ellos dicen que sí que tú le habías robado el celular? Ey, dice. ¿Eh? Una cosa que diga y otra que sea así. Pero dicen que tú lo atracaste primero y va a morir el sábado en su casa. Ey, dice. ¿Por qué no puso la querella? Yo tenía que poner la querella. Betances se entregó de manera voluntaria el día de ayer miércoles en el Comando Regional Noreste de la Policía, atendiendo al llamado de la institución del orden. Se le hizo un llamado por el día de la comunicación a través también de algunos allegados a él. Y el otro emperó y la tal de hoy se presentó aquí. Estuvo ocupada dos armas de fuego. La revolver, con numeración limada, que según su propia convención, la utilizó para defenderse, así como una pistola con la cual supuestamente fue atacado. NTN, Robinson Polanco.